Trabajando por un solo propósito, Samacá. Muy bien, le damos la bienvenida a todos ustedes, nuestros amigos samaquenses, también a los televidentes del canal comunitario Samacá TV, que están siguiendo esta rendición de cuentas del periodo 2010, igual de ingeniero Wilson Castellanco. Esta es la cuarta rendición de cuentas que hace durante su administración. El primer año se realizó acá en el Auditorio Camcicá, el segundo año se realizó en la vereda Ruchical, Sector Recon Santo, para el año 2018 fue en la vereda de El Cacán, en el Correjo de la Libertad. Y hoy cerrando este periodo de 2019, pues nuevamente se realiza acá en el Auditorio Camcicá. Se realizó la convocatoria abierta a través de las páginas de la alcantía, a través de un comunicado de prensa de la Administración Municipal, a través de la emisora ONTAS del Porvenir, y por supuesto a través de Perifonio, las diferentes veredas del municipio de Samacá, para las diferentes vías del casco urbano, donde se invitó a toda la comunidad samaquense a venir a participar en esta actividad de la rendición de cuentas para esta vigencia 2019. Durante el día de hoy, pues estarán exponiendo los diferentes secretarios de la Administración Municipal, por supuesto también el señor alcalde. Esperamos que todos ustedes quienes están acá en este lugar se sientan cómodos, que también durante el día, durante el tiempo de la rendición de cuentas, se haga todo sobre el respeto, si cualquier pregunta se tiene que hacer, se haga sobre el avance del respeto y la integridad entre todos nosotros los samaquenses. Así es de que, de esta manera, les damos la bienvenida a este día de rendición de cuentas, un espacio donde todos nosotros los samaquenses, los ciudadanos, que nos tenemos para expresar, pero también para escuchar a nuestro alcalde. Entonces, vamos a estarle dando la palabra al señor alcalde, el ingeniero Wilson Castilanco, que será quien le da la bienvenida oficial a esta actividad de rendición de cuentas de la vigencia 2019 de su proyecto Trabajando con Solo Propósito, Samacá, 2016-2019. Damos la bienvenida al señor alcalde, el ingeniero Wilson Castilanco. Bueno, muy buenos días para toda la comunidad, el equipo de la Administración Municipal. Quiero darles las gracias por su presencia en la rendición de cuentas para la vigencia 2019. Creo que más que una obligación normativa expedida por el Gobierno Nacional a través del COMPES 3654 de 2010 y la Ley 489 de 1998, es un deber de los funcionarios públicos hacer rendición de cuentas e informes de gestión. Nosotros podemos decir que este año no solo lo vamos a hacer acá en el Auditorio Camcicá, sino lo hemos venido haciendo en la emisora Ondas del Provenir, estando con las comunidades, trabajando de la mano con ellos. Y lo que hoy vamos a presentar acá realmente es el trabajo de un equipo de trabajo, de algunos líderes que han ayudado y que han contribuido con los logros, con las metas. Pero también creo que en ese proceso se aprende de aquellas cosas donde se tienen dificultades, de aquellos aspectos donde a veces no podemos avanzar, donde encontramos barreras y donde encontramos situaciones que no nos permiten poder ser más dinámicos en la labor, en la gestión, en la efectividad del sector público que es lo que se busca. Quiero decir que hemos hecho una convocatoria muy amplia a toda la comunidad, a todas las veredas, sectores, barrios del municipio y creo que con ese deber hemos cumplido. Le doy las gracias al doctor Elkin Bayona, personero del municipio de Zamacán, que representa a todos los zamaquenses. Le doy las gracias a cada uno de los secretarios y jefes de oficina de la Administración Municipal y sus equipos de trabajo por esa labor en favor de nuestro territorio, de todos los zamaquenses. Vamos a hacer un ejercicio práctico, breve. Cada secretario va a hablar de lo desarrollado durante la vigencia 2019 y posterior a eso vamos a tratar con unos videos que hemos realizado para hacer nuestro informe de gestión del 4M. A quienes nos acompañan de la comunidad, a Nelson Quetalcúbe, quiero dar las gracias, a don Antonio González, al canal comunitario y a Premium Radio, nuestra gratitud por informar a todos los zamaquenses. Vamos, tenemos un orden y vamos a dar inicio a la rendición de cuentas con la Oficina Agropecuaria, Mineral y Ambiental en, de dada por el doctor Hugo Naranusiano. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Aplausos Bueno, buenos días a todos. Buenos días a todos. Dar gracias a Dios por estar aquí este día frente a ustedes y por permitir que ustedes también estén en este día acompañándonos. Un agradecimiento especial al señor alcalde, a la primera dada, a la doctora Sonia Mancullori, a todo el equipo de gobierno, a los secretarios, al Consejo de Gobierno, a todos los empleados, contratistas, OPSs, personal de planta, personal de videojuegos de remoción, a la comunidad en general, a los presidentes de las secciones comunales, de las asociaciones de productores y al público en general. Bueno, mi nombre es Hugo Naranjo Sierra, soy el asesor al Oficio de Minero de la alcaldía de Zamacá, en cabeza de nuestro alcalde de uso, Casilanco Guiri, administración trabajando con un solo propósito, 2016-2019. Vamos a hacer la rendición de cuentas del año 2019 de la oficina asesora al agropecuario y minero. Dentro de los temas a tratar, o de los índices que se han venido trabajando en estos cuatro años, está la asistencia técnica directa anular, cabezada, o primordialmente, por la contratación de la EPSANO, la empresa prestadora de los servicios de asistencia técnica agropecuario. En abril de 2019, se contrató por un valor de 155.648.500 pesos, consta con un personal, un coordinador, un veterinario, un agrónomo, dos técnicos, un valor de 80.250.000 pesos en el personal de apoyo, y una inversión en programas y actividades de 75.398.500 pesos. En el total de los cuatro años, se invirtieron 296 millones en profesionales y 278 millones en actividades, programas y proyectos del sector agropecuario con el sector agropecuario. Una de las actividades es las visitas a las quincas. En el año 2019, se realizaron 1.400 visitas, y en el total de los cuatro años, se realizaron aproximadamente 4.900 visitas. También hay otro programa que es el de desparacitación y vitaminización, que en el año 2019 se llevaron a cabo 1.218 desparacitaciones, por un valor de 3.005.000 pesos. En el cuatro años, se realizaron 7.178 desparacitaciones y vitaminizaciones, por un valor de 12.795.230 pesos, cubriendo las 12 heredas del municipio. Siguiente. Otra de las actividades es el programa de mejoramiento genético mediante la inseminación artificial. En el año 2019 se llevaron a cabo el manejo de 70 pajillas, inseminación de 70 vacas, materiales de inseminación a cementrógeno líquido, por un valor de 4.705.000 pesos. En el total de los cuatro años, se realizaron 526 diseminaciones, por un valor de 27.966.368 pesos, cubriendo también las 12 heredas del municipio y los productores agropecuarios interesados en este programa. También se realizó el programa de las huertas caseras, con huertas hortícolas, caseras y escolares. En el año 2019 se realizaron 150 huertas hortícolas totalmente orgánicas, con un valor de 4.896.000 pesos. En el cuatro años se realizaron un total de 689 huertos hortícolas en las diferentes instituciones educativas y en las diferentes familias, especialmente con mujeres de cabeza de hogar, huertas totalmente hortícolas y orgánicas, para un total de 26.631.860 pesos. Bueno, seguimos. Bueno, el otro hoy que se manejó con el propósito de diversificar la producción agropecuaria y mejorar la alimentación de nuestras familias, garantizando la seguridad alimentaria, fueron huertos de frutales, en Durazno, en Tomate del Árbol. En el año 2019 se realizaron 20 huertos, para un total de 51 huertos en los cuatro años, por un valor de 8.577.231 pesos. También, pues, con la producción de todas estas huertas escolares, huertas caseras, huertas en la Fundación Angelita, en los diferentes CDIs, pues, se organizaron mercados verdes, los excedentes de estas huertas que utilizaban las familias para el consumo de una familia, los sobrantes o los excedentes que se hacían los mercados verdes para promocionar estos productos, para que la gente obtuviera alguna ganancia con esta siembra de estas huertas. Y se realizaron en el 2019, cuatro mercados verdes, en el parque principal de Zamacá. También se llevaron mercados verdes a la Universidad Santo Tomás de Tunja, al centro comercial DIVA, donde se hizo la exposición de los productos de Zamacá. En el total de cuatro años, se realizaron tres sedentados verdes por un valor de tres millones de pesos. Bueno, también se realizaron actividades de capacitación, talleres, demostración de métodos, en agricultura orgánica, en buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas ganaderas, buenas prácticas de ordeño, diferentes actividades que van a ir mejorando la calidad de la producción de nuestro campo zamacense. En el 2019, se realizaron seis capacitaciones por un valor de un millón trescientos cincuenta mil y en el total de cuatro años, se hicieron treinta y ocho capacitaciones, talleres, demostraciones de métodos, agricultura orgánica, etcétera, por un valor de siete millones de pesos. También, un programa muy importante que se hizo con la de Osago, es el programa de tenencia responsable de mascotas. Realmente, pues, en nuestros municipios se está acrecentando el número de animales, de calinos y felinos y, pues, esta administración ha venido aportando una actividad importantísima en el control de estos animales, como es la esterilización de calinos y felinos. Creo que Zamacá jamás se había hecho un número de cincuenta días tan alto. En el 2019, se hicieron cien cincuenta días por lanzarlo a calinos y felinos por un valor de dos millones de pesos y en el total de los cuatro años hicieron seiscientas diecinueve esterilizaciones por un valor de cuarenta millones novecientos quince mil novecientos pesos. Es un programa que se debe continuar por la cantidad de animales que hay, sobre todo en el sector urbano y en el sector rural de los municipios. Otro programa también para mejorar nuestra productividad del campo, la diversificación y el mejoramiento de la calidad de la producción y la garantía de la seguridad alimentaria es un programa de galinas ponedoras. En el año 2019 se entregaron mil seiscientas galinas para ciento sesenta familias por un valor de treinta y cinco millones y cuarenta mil pesos y en el total de los cuatro años se entregaron tres mil seiscientas de galinas por un valor de setenta y cuatro millones y cuarenta mil pesos. Ahí se beneficiaron trescientas sesenta familias con este programa. También se realizó la actividad del programa de pollo de gordo campesino. Pues, aparte de lo que seguimos hablando de la seguridad alimentaria, muchos de estos animalitos se ven a los diferentes habitantes del municipio para mejorar su calidad de su calidad de alimentación y ese pollo de gordo totalmente campesino en el 2019 se entregaron mil pollos para cien productores por un valor de siete mil de novecientos mil pesos y en el total de los cuatro años se entregaron mil cuatrocientos pollos por un valor de diez millones setecientos mil pesos. También se hizo el programa de cunicultura en este año este programa se realizó con familias que tenían integrantes en condición de discapacidad priorizados por la fundación Milpa y se entregaron cinco familias que se entregaron pie de cría de colego por un valor de novecientos mil quinientos pesos. También se hizo un programa en los cuatro años en este año que no se realizó el programa de cicultura aprovechando la calidad de las aguas del sector de Peñas de Águila de Cacal de Abejón se sembraron quince mil adevinos de trucha arcoiris para producción de una proteína muy importante para la alimentación de nuestras familias campesinas. Pero también las actividades del 2019 se apoyó y se comparecieron a las asociaciones se apoyó la gestión ante el Ministerio de Agricultura la ADR la Gobernación de Boyacá a SOSAM con la adquisición de un tractor cómoda e implementos para la labor del campo Agro Pasa también se apoyó con la adquisición de un tractor cómoda ante la ADR y la Gobernación como compensación con los recursos de paro agario para agario y a Sopars y a Agro Pasa también a SOSAM y a Agro Pasa son recursos de paro agario y a Sopars también ante la ADR se adicionó también un tractor más intercluso con sus imprevinos. Bueno, también se fortalecieron las asociaciones a los progresos este año con la entrega de semilla y de tubérculos de papa peorio para empezar una tarea de mejoramiento de nuestras semillas especialmente de la papa peorio que es un cultivo provisorio a nivel internacional también durante los cuatro años se entregaron papa semilla certificada a la Asociación Agro Pasa para apoyar la alianza productiva del negocio de la zanahoria una alianza por un valor de 626 millones de pesos en la cual participaron el Ministerio de Agricultura la gobernación de Boyacá la alcaldía de Sanacá Sofocol Sena Ica y los aliados comerciales el municipio de Sanacá aportó una máquina lavadora por un valor de 22 millones de pesos y el centro de agosto para el procesamiento de la zanahoria es un proyecto muy importante ya que los 62 productores de esta asociación recibieron semillas certificadas de zanahoria asistencia técnica insumos equipos de riego máquina lavadora mesa seleccionadora ellos quedaron se puede decir dotados con una infraestructura y una capacitación una formación técnica y empresarial para mantener un negocio importante a nivel nacional ya que van a ser en la asociación con los primeros fincas certificadas en buenas prácticas agrícolas en el cultivo de la zanahoria es un proyecto muy importante además que quedan con un fondo rotatorio con un monto de 300 millones de pesos en el que van a tener recursos para diferentes actividades y obtener mejores ganancias en este cultivo en ahí miramos las imágenes de los equipos de riego de lavomáquina lavadora que obtuvieron la asociación de productores de la zanahoria también se realizaron actividades de apoyo a la asociación del distrito de riego asociatino en el canal de latinos se entregaron 28 tubos y por lo bajo de 16 pulgadas y 16 metros de largo por un valor de 15 millones para mejorar la conducción del agua por el canal de latino en diferentes puntos que han sido afectadas por derrumbes y por deslizamientos que afectan la conducción del agua también a Azusa al distrito de riego Azusa se le enteraron 30 tubos tipo de lavomáforia y 18 pulgadas de 100 metros de diámetro por un valor de 23 millones de 100 mil pesos también para mejorar la conducción del agua en sectores del valle de Sanacá otro actividad muy importante pues ha sido el apoyo y el seguimiento al proyecto riego de azoteatinos un proyecto gestionado por el señor alcalde ante la gobernación de Boyacá y la AER con un valor de 2.300 millones de pesos en ese momento se encuentra en fase de factibilidad porque esta fase con un valor de 430 millones de pesos yo creo que ya en pocos meses ya empieza ya se ha aprobado el proyecto y empieza con la construcción de las diferentes obras para el mejoramiento del canal y así poder que esos agricultores obtengan el recurso hídrico para seguir produciendo en una zona tan importante como es la zona del páramo de Sanacá también en actividades se han realizado actividades ambientales el municipio adquirió un predio de interés hídrico en la zona del páramo de Ravana el predio del placer de una encarga aproximada de 5 hectáreas en este predio se hizo objetivo crear un bosque dentro del programa nacional de crear un bosque en su municipio y en día de la muerte con la ayuda de diferentes entidades como la Policía Nacional Corpo Boyacá empresas del sector privado como Poquecol comunidad de la vereda de Salamanca comunidad de los acuerdos del sector de Salamanca la alcaldía municipal se llevó a cabo la siembra de aproximadamente 5 mil árboles árboles donados o bueno impuestos por el municipio de Sanacá y producidos en el bileo municipal una labor muy bonita con los estudiantes también del colegio de Salamanca otra actividad que se realizó dentro del programa ambiental fue la capacitación a la totalidad de los estudiantes del municipio de Sanacá en el manejo adecuado en el uso y ahorro del recurso hídrico en Sanacá también dentro de las actividades ambientales el municipio prestó el reconocimiento por parte de Cuerpo Boyacá el premio de Cuerpo Boyacá dentro de un programa que se presentó a Cuerpo Boyacá como fue la limpieza de nuestras fuentes cívicas fuentes de interés cívico para el municipio limpieza y recolección de toda la basura que se encuentra en nuestras fuentes también en coordinación con la RAPE central una entidad descentralizada que está apoyando el párrafo el Rabanal se llevan a cabo la restauración activa y pasiva en este momento 15 hectáreas de restauración pasiva o sea acercado de los predios del municipio que son propiedades del municipio y que están en la zona de interés cívico del párrafo el Rabanal pues esta empresa se está haciendo el cercado del aislamiento de estos predios y se está haciendo la reforestación o restauración activa de 8 hectáreas también en predios del municipio ubicados en la zona del párrafo de trabajar otra actividad muy importante es la entrega de árfoles nativos en el día de domingo de Ramos como un aporte al cuidado del medio ambiente y evitar el uso y la palma de seda del árfole nacional para el domingo de Ramos pues el municipio del señor Alcate durante los 4 años hizo esta actividad el domingo de Ramos entregando aproximadamente 10.000 árboles nativos a la comunidad sanacense también se viene llevando a cabo durante los 4 años el programa de recolección de envases de pesticidas que pues en Sanacapo es un municipio de vocación agrícola el consumo de los diferentes productos químicos para el cuidado de los cultivos pues genera una cantidad de excedentes de envases que pues se han venido recolecando en asociación con la fundación Campo Limpio para el cuidado de nuestro medio ambiente y que empiezan nuestras fuentes hídricas y evitar la contaminación de éste también con las asociaciones de productores y agricultores en general pues el municipio ha querido que pues que nuestros habitantes estén al tanto de las de las últimas tendencias de la de la tecnología en el nivel agropecuario y pues el municipio ha hecho lo que es 5 días durante los 4 años a las ferias más importantes del sector agropecuario como es Agroespo y Agrofuturo en este año se llevaron 70 productores a Agroespo totalmente gratis y con un costo por parte del municipio de 1.800.000 pesos en todas las actividades que ha desarrollado la oficina asesorio de la agricultura y vinero es la celebración o el apoyo en la celebración de la fiesta del día campesino en este año pues con la participación de grupos musicales como los doctores de la Capanga bueno y otras y otras agrupaciones que se me escapan entrega de obsequios de más o menos 4.000 obsequios a los diferentes habitantes del sector rural del municipio entregados directamente en su sitio de habitación por un valor de 180 millones de pesos como un reconocimiento al campesino San Marquise en la parte minera pues se han venido desarrollando diferentes mesas técnico ambientales con la industria minera primero pues solicitando el apoyo de una industria muy importante para San Marquise y la solución de diferentes problemas que tiene la sociedad San Marquise y el apoyo a la construcción y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de San Marquise otro índice que se ha manejado con la industria minera con el apoyo también de Corpo Boyacá de la Junta de Atención Comunal de ASUSA de la Agencia Nacional de Minería de la Procuraduría Ambiental de la Defensoría del Pueblo es las mesas que se han realizado con la cabeza del señor Alcate para la solución del problema mineroambiental que está en este momento en el proceso de solución y de llevar a un feliz término las actividades de las agrícolas y mineras en el municipio que haya una facilidad y una responsabilidad ambiental en estas dos actividades tan importantes para el municipio bueno esa es la rendición de cuentas de la Oficina Asesora del Procuraduría por último pues quiero agradecer al señor Alcalde quiero agradecer a la Primera Dama quiero agradecer al señor Personero a todos los compañeros que se encuentran acá que agradecieron a esta administración 2016-2019 por el apoyo por la amistad por la cordialidad que tuvieron para el desarrollo de estas actividades los felicito porque ustedes hacen parte de una de las administraciones más exitosas que han habido en el municipio de San Juan en mi concepto me siento muy contento y muy feliz de haber compartido con ustedes muchas gracias los quiero mucho gracias gracias doctor vamos a continuar ahora con la Oficina de Acción Social la Mujer y el Niño pero antes de que tenga que la doctora Andrea yo le regalamos un aplauso porque ella se ha cumplido ahora el apoyo y el apoyo de la medición de la medición de la medición de la medición y gracias por ese trabajo accedente y cierra el compromiso buenos días a todos muchísimas gracias muchas gracias a todos por acompañarnos en esta reflexión de cuentas bueno desde la Oficina de Acción Social nosotros manejamos cuatro programas grandes empezamos por el de primera infancia infancia de adolescencia para el año 2019 en este programa hicimos una inversión total de 110 millones doscientos y cincuenta cinco mil cuatrocientos treinta pesos el principal logro que tenemos es la formulación e implementación de la política pública de primera infancia de infancia de adolescencia en el derecho a la educación el apoyo el derecho a la educación desde la Oficina de Acción Social anualmente la calle y la asistora realizaron la entrega de kits escolares con el apoyo de la Fundación MIPA Fundación Carbones Sanguinos entre otros y adicionalmente a través del convenio con la Fundación 780 se dieron cursos de inglés con profesores alemanes para bienes y niños otro gran logro en esta etapa de vida es la instauración del mes de los niños en el municipio de San Marcado de abril se convierte en un mes donde nuestros niños y niñas son como los principales actores teniendo cuatro eventos grandes el primero es el desfile de inauguración de este mes donde participan todas las dependencias y sector privado en la cabalera infantil donde nuestros niños y niñas de primera infancia desfilan en sus caballitos de palos acompañados por sus padres la aceleración del niño alcalde que es un evento donde los niños viven todo el tema de participación política y finalmente el cierre del mes del niño con el día del niño donde se les entregan regalos y se hace todo un día de juego dedicado específicamente para ellos adicionalmente hacemos desde acción social procesos de prevención y ocupación del tiempo libre de forma adecuada entre eso se tiene infantil y otras talleres campanas procesos cursos y la celebración de la navidad anualmente la alcaldía y la historia realizan entrega de tallas para nuestros niños y niñas en este año ya está todo listo para el 24 de diciembre poder hacer la entrega de los regalos a nuestros niños en primera infancia se crearon dos espacios muy importantes para el fortalecimiento de los niños que es la sala de lectura infantil que se encuentra ubicada en la casa de la cultura y que el 24 de diciembre va a ser dotada en articulación con la gobernación de Boyacá y la sala de epigenética un espacio para fortalecer el desarrollo de los niños y niñas desde la gestación poder garantizarles como un mejor desarrollo capacitando a sus padres y a sus madres nuestro segundo programa es el programa de equidad de género donde realizamos diversos procesos de capacitación en este programa la inversión total fue de 220 millones 498 mil 750 pesos uno de los grandes logros es la formulación e implementación de la política pública de mujer y equidad de género para el municipio y el programa radial asociamos este programa es dirigido por la gestora social todos los miércoles y es un programa a través del cual se generan procesos de prevención siempre como semillitas de prevención y empoderamiento de la mujer tenemos una parte importante y es fortalecer a las mujeres en todo el tema de emprendimiento de autosostenibilidad de adquirir independencia económica entonces para eso hemos creado diferentes proyectos el primero es la gestión de los siete estancas que han sido utilizados por diferentes mujeres en las ferias gastronómicas de los diferentes eventos del municipio o en actividades como la feria verde de la EPSAGRO y demás el proyecto si lo crees lo creas que se hizo en articulación con la gobernadora nacional de Ollacá donde se apoyaron diez procesos de emprendimiento se fortalecieron los negocios de cada una de las personas con dos millones de pesos para cada uno tenemos un proceso bastante importante que lleva ya un año y medio de ejecución y en el que felizmente puedo decir que 22 mujeres se asociaron y se capacitaron tanto a nivel personal como a nivel laboral ellas han recibido capacitación con FAO y con el SENA en todo el tema de confección de dotación industrial en este momento ellas están en la etapa práctica ya con el SENA ya han realizado ventas a MIPA a Carmones Sandinos a la minería Quilin de Obrero entonces es una empresa que ya poquito a poquito ha empezado a fortalecerse y esperamos que continúen así y tienen su taller en la Casa de la Mujer realizamos adicionalmente procesos de formación para el trabajo en articulación con diferentes entidades con FAO y con el SENA Fundación Coracional Nino buscando capacitar a las mujeres en temas de interés que les permitan tener independencia económica o autosostenibilidad y mejorar las condiciones de vida en su casa fortalecerles también hacemos procesos de prevención muy importantes como es la conmemoración del Día Internacional de la Mujer donde nos enfocamos en el tema de prevención de violencias y un encuentro de parejas que se llama el ejemplo Empieza por Casa donde buscamos fortalecer las relaciones de pareja unirlos y mejorar su digamos que su vida que puedan unirse trabajar en equipo y crecer como familia también realizamos desde Acción Social un proceso de salud mental donde contábamos con dos psicólogas químicas y una trabajadora social se trabajó con todos los colegios públicos desde la atención psicosocial buscando hacer prevención de todos los temas de salud mental especialmente en el CUTIN y prevención de suicidio desde la Casa de la Mujer y la Oficina de Acción Social tenemos un asesor jurídico que apoya todas las personas que necesiten especialmente a las mujeres víctimas de violencia en este año se han atendido más de 100 casos y en los 4 años atendimos 370 casos adicionalmente el asesor jurídico hace articulación con las diferentes universidades haciendo campanas con los consultores jurídicos aquí en el municipio nuestro tercer programa y uno de los más visibles más importantes que más no se dan el espíritu es el de envejecimiento en este tenemos una inversión total de 625 millones 314 mil 108 contamos en este con 3 programas digamos 3 subprogramas el primero es Centro Vida donde atendemos 293 abuelitos con visitas domiciliares globales el programa Colombia Mayor donde se entrega subsidio a 716 abuelos y el centro de protección donde tenemos 26 abuelitos cuyas condiciones les impedían continuar viviendo sobre por eso se encuentran en el centro de protección un gran logro un gran logro es la implementación y la formulación de la política pública de envejecimiento y aquí pueden ver el programa Centro Vida donde se hace como les comentaba visitas domiciliares para acompañar a los abuelos para ayudarles en temas de crecimiento personal salud se les gestionan y se llevan a sus citas médicas si es necesario se ponen tutelas para sus medicamentos sus pañales todo lo que ellos necesiten se les hacen encuentros grupales se minan sus derechos y adicionalmente cada uno de sus encuentros se les da un refrigerio con alto valor nutricional el centro de protección que se tiene en articulación con la fraterna ayuda cristiana a través de un contrato y allí los abuelitos cuentan con toda su atención integral psicólogos enfermeros terapeutas todo el proceso para que tengan una mejor calidad de vida el programa Colombia Mayor como les comentaba tenemos 716 abuelitos con subsidios estos subsidios se les entregan a los abuelos que están en mayor fragilidad social y tenemos en este momento una lista de priorizados de 300 abuelos que esperamos puedan ser vinculados a este programa adicionalmente a sus tres programas la administración busca llegar a los demás abuelitos que no están en estos tres programas a través de la celebración del día del adulto mayor y el reinado municipal les realizamos procesos de rumbaterapia caminatas psicológicas donde cualquier abuelito independientemente digamos de su nivel económico pueden participar y realizamos encuentros intergeneracionales especialmente con los niños y niñas de primera infancia buscando fortalecer emocionalmente nuestros abuelitos e inculcar en los niños el cuidado del adulto macho nuestro fuerte programa es el de población con discapacidad es un programa en el que se atiende a través de la estrategia de rehabilitación basada en comunidad se cuenta con tres profesionales y un conductor esta atención se realiza en la fundación angelita cualquier persona en situación de discapacidad que se encuentre en el municipio y requiere el fortalecimiento de sus habilidades diversas se puede acercar a la fundación y allí tenemos atención para ellos la inversión total fue de noventa y ocho millones y quimientos y cuanta y seis mil ochocientos setenta y cuatro pesos para el año dos mil diecinueve y hemos llegado a una población de ciento sesenta personas en discapacidad con ellos se realizan talleres de edad de cultura tienes un grupo de edad que los hemos visto en las diferentes presentaciones del municipio lo cual los fortalece en su crecimiento personal es algo bastante interesante con ellos tenemos jornadas de salud que se realizan en articulación con los médicos de la APS y se realizan proyectos productivos allí hemos hecho articulación con el SENA con Milpa y con la APSARRO ellos tienen procesos de vueltas caseras aunque la tienen en la fundación y se les ayuda con el tema de mascarados verdes la asociación ahorita se fortaleció con el tema de panadería en el cual el alcalde le sonó un horno y se han presentado en diferentes ferias y les va muy bien es un proyecto que está bastante fortalecido para esta población adicionalmente se crearon las olimpiadas departamentales de discapacidad este año realizamos las segundas donde vienen municipios como Sintinjaca Sachitapá y Patuja a participar tuvimos 200 participantes este año y algo supremamente importante fue la entrega de la sala de informática especial para personas con discapacidad donde los digamos todos los elementos están acordes a sus necesidades realizamos asistencia técnica a las diferentes instituciones tanto de primera infancia como de infancia adolescencia lo que hacen los profesionales de este programa es asistir a los colegios identificar a sus niños o niñas con habilidades diversas y capacitar o sensibilizar también a los docentes para que puedan darles una mejor educación a nuestros niños y niñas que presentan discapacidad otro programa bastante importante es el de pobreza extrema donde contamos con el su programa de familias sin acción que en este momento llega a 1764 familias y los paquetes alimentarios que se entregan a las familias en condición de pobreza extrema para esto en este año tuvimos una inversión de 58 mil 780 mil 421 pesos con el programa de familias en acción se realiza seguimiento a cada una de las familias el municipio orgullosamente puede decir que cumple el 100% de los requerimientos que hace la prosperidad social para este programa y hacemos comités de madres líderes para poder hacer seguimiento y acompañamiento a este programa en población víctima del conflicto armado para este año tuvimos una inversión de 50 millones 800 mil pesos con el cual llegamos a 263 familias que equivalen a 752 personas víctimas del conflicto armado con ellas se hace por ejemplo algo muy importante y es la conmemoración del día internacional de las víctimas del conflicto armado perdón día nacional de las víctimas del conflicto armado donde se les hace un reconocimiento de como como colombianos les decimos compartimos su dolor lo sentimos estamos con ustedes necesitamos para apoyarlos y ahí finalmente realizamos igualmente entrega de paquetes alimentarios buscando fortalecer la situación de sus familias hacemos capacitaciones con el SENA donde ellos tienen prioridad y en el proyecto si lo crees lo creas que les había comentado que habían sido 10 familias de estas 10 familias 4 fueron víctimas del conflicto armado muchísimas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias doctora Andrea Carrasco quien ha estado en este proceso de cierre también de la administración municipal ahora le damos la bienvenida con este lugar al ingeniero Danilo Alexander Bienchal jefe de planeación para el periodo 2017 y 2020 que nos estará haciendo la revisión de cuentas de esta vigencia de 2021 muy buenos días a todos les quiero un programa saludar al señor alcalde el señor Castellaco a la gestora social a la doctora Sonia que nos encuentra a toda su familia a nuestro presionero municipal el doctor Elkin a todos los compañeros de la administración municipal a mis compañeros de despacho un saludo muy especial a mis compañeros de oficina compañeros de la secretaría organización y orden municipal muchachos los llevo en el alma la revisión de cuentas que presento yo a continuación va a relacionar una serie de contratos que si es cierto uno o dos iniciaron este año iniciaron en años anteriores que va a la fecha pasado los que tenemos en ejecución en primer lugar tenemos el contrato derivado del convenio número 10 de 18 de 2016 para el Consejo Nacionalizado este es un contrato que se suscribió en el año 2016 convenio realizado por el Ministerio de Educación Nacional en el Departamento Boyacá y el Municipio de San Marca a la fecha se encuentra con un porcentaje de ejecución aproximado del 80% infortunadamente pues no alcanzamos a entregarlo terminado pero la fecha estimada de entrega es el 31 de enero del año 2020 en segunda distancia tenemos algunos contratos que se suscribieron desde el año 2018 tenemos una nueva etapa de plan maestro de producto en la cual se ejecutaron una serie de redes tanto sanitarias como pluviales a lo largo de diferentes vías que posteriormente pavimentamos de estado un valor de 627 millones de pesos ahí dice que está ejecutado al 77% pero en realidad está ejecutado al 100% tenemos la construcción de la primera etapa del centro de integración deportiva cultural y recreacional en la vereda Llanito por un valor de 669 millones de pesos que también ya se encuentra en Viquiaba tenemos la pavimentación que se realizó en la organización San Diego por un valor de 129 millones de pesos una obra que se realizó en asociación con la comunidad del sector esta obra valió 129 millones de pesos gracias al apoyo de la comunidad nos ahorramos aproximadamente 70 millones de pesos porque si lo hubiéramos deducado normalmente con recursos netamente el municipio nos hubiera centrado aproximadamente a 200 millones de pesos la siguiente tenemos una de las obras más esperadas por todos los zamaquenses que es la pavimentación de aproximadamente 20 tramos de vías en el casco urbano una obra derivada del convenio 534 del 2017 recursos provenientes del departamento para la prosperidad social una obra por un barro incluida en el territorio de 2615 millones de pesos una obra que yo creo que nos hizo felices a todos en el municipio y que hoy nos permite caminar tranquilos y orgullosos por todas las calles del municipio tenemos la construcción de unas tacabuellas por un barro de 402 millones de pesos tres tramos uno que va al canal Salamanca hacia la Vía Petal el segundo en Puente Aburras hacia la Vía de la Familia Gil y el tercero en la intersección alterna de la Torcal de Carbon hasta la Casa de la Familia Julio este contrato prácticamente se terminó en el 2018 pero tuvo algunos asuntos que necesitamos terminar nosotros iniciando en el año 2019 tenemos la construcción de tres movilocutivos más en la zona rural uno en la Vía de Salamanca en la institución que es de Salamanca el otro en la Escuela en Valle y el otro en la Escuela en El Niño por un valor aproximado incluida la territoria de 1.338 millones de pesos tenemos la pavimentación de la Avenida San Cayetano recursos del sistema general de regalías por un valor de 1.156 millones de pesos también ejecutado al 100% tenemos una nueva etapa de ampliación de la iluminación en la iluminación de diferentes sectores en este caso se iluminó se iluminaron diferentes estados de la vía que conduce de aquí el casco urbano hasta el de Salamanca por un valor de aproximadamente 88 millones de pesos tenemos una segunda etapa del centro agroindustrial que fue la construcción de digamos que la edificación para la prestación del servicio público sanitario para los usuarios del centro agroindustrial por un valor de 130 millones de pesos tenemos la construcción de la casa de la mujer por un valor de 1.096 millones de pesos en este momento esa obra se encuentra en un 98% de ejecución yo creo que la otra semana ya entregamos al 100% esta obra para que posteriormente se preste servicio a la comunidad tenemos un nuevo contrato para la pavimentación de otra organización la organización Luis Carlos Galán una obra que contó también por el apoyo de la Fundación Milpa en la cual ellos aportaron una parte de la obra nosotros aportamos otra parte de la obra una obra de aproximadamente 300 millones de pesos que requirió una inversión de parte del municipio de 150 millones de pesos aproximadamente con esta organización completamos tres organizaciones pavimentadas durante el cuatro año tenemos el proyecto un convenio suscrito con el departamento de Ollacar convenio 303 de parte de Ollacar con un trago de Ollacar 2017 2018 para la construcción de 15 viviendas nuevas completamente nuevas en el área rural por un valor de aproximadamente 654 millones de pesos una obra que en este momento se encuentra aproximadamente al 90% de ejecución ahora si pasamos a nuestra vigencia específica 2019 tenemos un proyecto muy importante para el municipio de Zamacá un convenio que se suscribió con Corpo Boyacá con el departamento de Boyacá de un municipio por un valor aproximado de 8.190 millones de pesos incluidos en la territoria para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales una obra que en este momento se encuentra con un 45% de ejecución aproximadamente tenemos la construcción de este sería un polieportivo cubierto número 13 adecuamos el polieportivo de la organización Rico en Campestre se le construyó una cubierta por un valor de un valor de aproximadamente 84 millones de pesos en una siguiente etapa pues nuestra intención era que todos los polieportivos quedaran tanto cubiertos como con el chape entonces también logramos ejecutar el chape de este polieportivo con este serían 13 los polieportivos que nosotros 12 digamos que de dimensiones tradicionales para un campo deportivo y uno un poquito más pequeño que es el de con Campestre tenemos otro contrato de Placabuellas en el cual se ejecutaron aproximadamente 1.033 metros lineales 1.03 kilómetros por un valor de 1.73 millones de pesos distribuidos en diferentes sectores en Rincon Santo en el sector de la Riva de la Capilla en la Vía de la Vía bueno el siguiente este es otro proyecto de vivienda nueva es un proyecto que nació gracias a un sueño de la doctora Sonia un proyecto que ella quiso regalarme también a la comunidad es la construcción de 13 viviendas pero estas son prefabricadas que también en este momento tenemos aproximadamente al 99% de ejecución por un valor aproximado de 665 millones de pesos tenemos el contrato de mantenimiento al alentrado público a lo largo de todo el municipio por un valor de 80 millones de pesos que se encuentran en ejecución tenemos tenemos siguiente por favor siguiente por favor tenemos un contrato que se hizo para el mantenimiento de polieportivos entonces en este contrato específicamente se mejoró el polieportivo en la escuela de la marca se le realizó el encharla también la evacuación y el polieportivo en la vereda de la cumbre cuando se le lograron las gravedidas se le instaló el respectivo en charla se realizaron obras de emergencia por un valor de 158 millones de pesos siguiente tenemos la construcción de salud cultural en la vereda de la cal una obra que asciende aproximadamente a 387 millones de pesos siguiente otra etapa de mejoramiento de algún grado público en este caso de otro sector del municipio por un valor de 160 millones de pesos siguiente otro contrato de pavimentación de vías este ya es un contrato para vías alegradas a la base en el mercado en el curso del sistema general de regalías por un valor de 900 de mil 10 millones de pesos aproximadamente incluida en la territoria en el juzgado al 100% con este contrato de pavimentación logramos que en el casco urbano se pavimentaran aproximadamente 5 kilómetros de vías urbanas estamos hablando de más de 50 cuadras bueno otra tacabuella que se realizó en la escuela en acceso a la verdad se ha dicho que un valor de 92 millones de pesos aproximadamente siguiente se realizó otro contrato para la construcción de polideportivos en este caso el polideportivo era uno en la vereda Patoque y el otro en la vereda Cerrino correcto la vereda Cerrino y adicionalmente en este contrato se hizo el mejoramiento del polideportivo de Rico Capes las instalaciones del encharpe y en la vida política del sector la fábrica se mejoraron dos de los polideportivos de las canchas multifuncionales por un valor de aproximadamente 20 millones de pesos siguiente otro proyecto de Tlacabuella este es un proyecto con recursos de departamentos sistemas general de mercancía departamental por un valor de 644 millones de pesos para la inclusión de Tlacabuella más siguiente la construcción este fue un contrato para el mejoramiento de diferentes sedes educativas a lo largo de todo el municipio por un valor de 207 millones de pesos aproximadamente siguiente un contrato de mejoramiento de vivienda en el año 2019 por un valor de 347 millones de pesos con este contrato a lo largo de cuatro años logramos realizar el mejoramiento aproximadamente 153 viviendas a lo largo de todo el municipio siguiente la construcción del bloque administrativo en la en la institución educativa de la libertad por un valor aproximado de 175 millones de pesos una obra que en este momento se encuentra con un porcentaje de ejecución del 75% este bloque pues contempla auditorio y zona administrativa es un edificio grande de los que hizo muy siguiente el mejoramiento en la que vivienda que se hizo a una serie de 17 de los municipios por un valor aproximado de 279 millones de pesos siguiente una vivienda adicional que se requirió para una familia que estaba en riesgo con esta vivienda entonces se construyeron 27 viviendas nuevas y a lo largo de todo el municipio siguiente la construcción de 5 parques infantiles y 5 parques biosaludables que se encuentran localizados en la vereda Llanito cuando toquen acá la fábrica de Salamac cada partida de esos contempla la instalación de 10 máquinas biosaludables y un módulo infantil en este momento hoy están llenando las máquinas entonces la otra semana quedan imputados 100% este contrato siguiente unas obras complementarias que el municipio contrató para que la institución educativa de aquí en la ciudad de Salamac se pueda entregar funcional para los estudiantes entonces estamos invirtiendo aproximadamente 228 millones de pesos en horas de urbanismo incluyen el cerramiento perimetral y algunas obras internas exteriores a los edificios siguiente la construcción del cerramiento perimetral para el proyecto del centro de formación y educación superior del municipio de Salamac por 120 millones de pesos también una obra muy bonita en la cual la administración principal logró la gestión de premio para que se ejecutara lo que es precisamente el centro de formación y educación superior que hoy en día se está ejecutando con recursos de corporalizada siguiente un de los proyectos yo creo que que más trascendencia puede traer en el municipio de Salamacá una de las obras más importantes y el contrato más grande que se suscribió desde la Secretaría de Planeación en esta vigencia el mejoramiento de la primera etapa de la vía tropical del carbón una vía que sale aquí desde el municipio desde el casco urbano y va hasta un poco más allá del sector de la fábrica y tiene otro tramo área en el sector de la escuela de la humanidad los barreros son más o menos 5,595 kilómetros por un valor aproximado de 10 mil millones de pesos incluida en la territoria obra que en este momento está en actividades preliminares ya en ejecución siguiente otra etapa de expansión de alumnado público con este contrato entonces se realizó un mejoramiento de la iluminación del estadio municipal tal como pueden ver en la imagen quedó prácticamente como un estadio profesional y adicionalmente se iluminaron muchísimas calles aquí en el casco urbano ya con tecnología tipo LED para mejorar la eficiencia y la economía del consumo siguiente esta es otra etapa de parques con esta etapa nosotros completaríamos 7 parques de saludables 5 en el acá 1 12 en el casco urbano estos dos también las máquinas llegan hoy esperamos que mañana probablemente queden instaladas o de luces para más tardar este proyecto beneficia a todos sus sectores la campesina y Luis Carlos un valor aproximado de 123 millones de pesos siguiente se realizó un contrato para la señalización de todas las guías que se pagamentaban por un valor aproximado de 120 millones de pesos ahora que ya está en proceso de recibir que se dirigiria hacer siguiente este es otro convenio que se suscribió con la empresa de servicios públicos prácticamente todos los convenios que nosotros suscribimos con la empresa de servicios públicos fueron para poder realizar la instalación de redes en vías que posteriormente íbamos a alimentar entonces esta fue nuestra última etapa de plan maestro y con ello realizamos una inversión aproximada de 4 mil millones de pesos en lo que compite a redes de acueducto alcantarillado sanitario y alcantarillado mundial siguiente el convenio que contrato que se suscribió con el cuerpo bomberos para la atención a emergencias siguiente el municipio cuenta con aproximadamente 350 kilómetros de vías rurales que deben ser o a las cuales de realización de su mantenimiento periódico con el sitio garantizado que la dinámica comercial que se maneja en estos sectores pues sea eficiente entonces por ejemplo pues el municipio contando con la maquinaria pues se requiere o para este último año requiere aproximadamente una inversión de 500 millones de pesos distribuida en su listo de combustible y mantenimiento de la maquinaria para poder realizar un mantenimiento a estas vías siguiente se realizaron una serie de contratos para suministrar tubos a las diferentes juntas para que pudieran construir las cantarillas y de esta manera también realizar mejoramientos a las vías de sus diferentes sectores siguiente otras acciones que se realizaron entonces se logró con recursos de grupa amizada un repartido de la vía que conduce al sector la fábrica siguiente esta es si es el mejoramiento de la entrada a la organización con campestre con 80 millones de personas aproximadamente siguiente la construcción del centro de formación técnico y profesional de municipio de Zamacá la construcción de unas placas de concreto que se necesitan para que el tráfico de vehículos de carga no nos afecte en el pavimento típico que conocemos nosotros el pavimento flexible entonces es necesario construir unas placas de concreto unas características especiales en este caso al frente de la Plaza del Mercado para para poder mitigar efectos del tráfico pesado 40 millones de pesos de recursos por pamisada la señalización de la avenida de la avenida de la avenida de Cercaitán siguiente la pavimentación de un tramo de vía que va sobre la calle sexta de la Plaza del Mercado hasta la salida de la avenida de Cercaitán 300 millones de pesos siguiente la ampliación en total a lo largo del cuatrenio de aproximadamente 50 kilómetros de redes de gas natural distribuidos en diferentes sectores del municipio siguiente y este es un resumen general de inversión en el cuatrenio ya nos está hablando de año 2019 y nos está hablando de 2016-2019 en infraestructura porque se invirtieron aproximadamente 6.407 millones en infraestructura se invirtieron aproximadamente 23.200 millones de pesos en vivienda 2.600 millones en infraestructura educativa 8.700 millones en plan maestro producto de la cantarilla incluida la plata de tratamiento 12.200 millones de pesos equipamiento municipal 3.200 millones de pesos saludado público 1.000 millones de pesos maquinaria 1.298 millones de pesos que se vieron reflejados en la adquisición de dos vehículos y para un total aproximado aproximado porque estas son las inversiones más importantes dejamos algunas inversiones pequeñitas por fuera estamos hablando de aproximadamente 58.800 millones de pesos una cifra histórica para el municipio de San Macar de esta manera pues termine yo mi presentación gracias muy bien ingeniero Jalilo una inversión aproximada de 58.800 millones de pesos durante el cuatro año le damos la bienvenida a la asociación municipal de juntas a sus juntas de las diferentes juntas del municipio de asociaciones del municipio de San Macar que están en día de bien presentes vamos a ver unos videos que tenemos preparados para el día de hoy y luego el video tenemos con la rendición de cuentas de la parte de deporte y cultura a cargo del profesor Jesse Bianchal la gratitud el amor y el respeto que le tengo al campo se ve reflejado en 25 tramos de construcción de Plata Huella en toda la tierra rural de la tierra rural En cada una de las veredas, por sitios donde realmente no se podía transitar, cuando llovía era imposible por las altas pendientes. Pero hoy, con estas placabuellas, estamos permitiendo que nuestros agricultores puedan comercializar sus productos, que las juntas escolares funcionen de forma óptima, que los transeúndes puedan transitar de la mejor forma. Pero también hemos llevado proyectos de pavimentación en el área rural, en el sector del Durazno, el primer sitio del área rural de nuestro municipio donde llega el pavimento de asfalto en el área rural. Noticias Caracol Muy Когда we POPE ,м мел 은cela mariler como están, como está Cristian Gil e其 dicinho . Antes era muy difícil que O MARTIN, era así, me pondrán en ext töviler de pasto. Era muy difícil, con que no veía la sociedad, un mage ríinte al sector. Pero gracias a Dios, nos han beneficiado con esta precaución, en pasarle el futuro de allá, era muy linda en pasarle a ella, siempre está, se bloqueaba los carros, el barrio, todo. Gracias a Dios, esta gestión de este marcando, nos han beneficiado con esta precaución, estamos muy agradecidos, y cambio, y cambio, porque, digamos, en nuestra época, no se veía esto. Entonces, muchas gracias, yo nunca pensé que me imaginaba, que me imaginaba tener una capacidad tan bonita como la que tenemos, y con la película, perfecta. Este es el mejor discurso de cualquier gobernante, pueden entregar obras como estas, donde antes, realmente cuando había invierno, no subía un vehículo, pero hoy, hoy con esta obra, estoy seguro que cada día el campo va a seguir creciendo, el campo va a seguir siendo próspero. a mi esposa, muchísimas gracias, también por ese trabajo y esa gran labor, y esperamos seguir contribuyendo al desarrollo de todos los zamaqueses, y de nuestro campo, a quien yo le tengo una admiración y un gran aprecio, porque también me siento orgulloso de ser campesino. Muchísimas gracias, que viva el Zamacay. También adquirimos un banco de maquinaria, una motoniveladora, una bolquetada, un doble troque, al servicio de mantenimiento de todas las vías rurales. Podríamos llegar a todos esos ramales, vías de herradura, donde con todo nuestro equipo de maquinaria, pudimos dejarlas en óptimas condiciones. Este trabajo lo hemos logrado con apoyo del Consejo Municipal, de la Junta de Dección Comunal, de toda la comunidad, que realmente requiere que sus vías estén optimizadas, y que en estos cuatro años, demostramos que sí se podría invertir en el campo. Mi inmensa gratitud a todos los zamaquenses, por permitirme ser su alcalde. Logramos la construcción de 12 polideportivos. Estén aquí, que se convertirán en espacios para los estudiantes, para la comunidad, donde podrán hacer deportes, actividades lúdicas, culturales y recreativas. Estén aquí, que se convertirán en espacios para los estudiantes, que se convertirán en espacios para los estudiantes, y que se convertirán en espacios para los estudiantes. Gracias, Dr. Carlos. Gracias, Dr. Carlos. Gracias, Dr. Carlos. Gracias, Dr. Carlos. Nos encontramos en la Fundación Angelita Castilano de Parra, con nuestro equipo de trabajo, nuestra terapeuta ocupacional, terapeuta de informe audiología, terapia física, conductor de bus, donde les ofrecemos transporte a todas las personas que se beneficien de nuestro programa de rehabilitación basada en comunidad donde les ofrecemos a ellos espacios para que puedan ser autosostenibles les tenemos por ejemplo su vuelta casera, cursos de formación en sistemas tenemos su sala de conjunto especial nos encontramos en la sala de informática donde desde la Secretaría de la Información y la Comunicación y la CID de la Colegación mi esposo lesionó esta sala de conjunto donde hay 10 computadores como ustedes pueden ver con desplazados especiales para que todas nuestras personas con discapacidad puedan tener acceso a las tecnologías de la información igualmente les hemos ofrecido a ellos proyectos productivos como gallinas, comedoras, conejos, ovinos para que ellos transmiten, tengan y común generar un ingreso sin sus cuidadores de hacer falta que sea su precio recordar Gracias por ver el video. 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 Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias. En una primera etapa encontramos la educación física, donde intervenimos las instituciones educativas de nivel superior, como la institución educativa Zalamanca, la institución educativa nacionalizada. Y este año, 2018-2019, se logró intervenir en la parte de la educación física y recreación a los dos sedes presentes en el municipio como es, del sector la fábrica y del sector centro. Esto con la contratación de una persona licenciada profesional en el área de la educación física, la cual, en la administración del ingeniero profesor, somos pioneros del departamento de tener un licenciado de educación física en la básica primaria. Tuvimos una inversión de recursos propios, aproximadamente 41.066.674 durante el 4-M. Como segundo enfoque, encontramos la actividad física con un programa Zalamanca-Basantieva por medio de los hábitos y estilos saludables. Un programa que fue encaminado con un convenio desde el 2016 que empezó el profesor Wilson con el Deporte Boyacá y con el Deporte Nacional y la Administración Municipal. Durante estas actividades también se tuvieron la actividad física que se desarrolló en el 2017. Las caminatas 5K que se vienen desarrollando normalmente. Durante el 4-M. vemos que la inversión que se ha hecho durante los 4 años, tanto en recursos propios del departamento, en el programa de estilos de las salubres, como 30.100.000 pesos. Y una inversión de recursos propios de la administración del 4-M. de 15 millones de pesos. En el tercer enfoque, que es el Deporte, contamos los grupos comunales, la cual durante sus 4 años se ha venido desarrollando en el municipio, en la entrega de premiación. Un momento, en la entrega de premiación y uniformidad durante sus 4 años, tanto la parte de la ingeniería del trofeo. En el Deporte de Ecuador, más o menos, que hemos beneficiado en la administración, trabajando con su propósito, a 5.000 personas y diferentes campeonatos deportivos. Diferentes campeonatos deportivos, como las clásicas nacionales, que también se han hecho convenios con el Deporte de Boyacá. De igual manera, lo de patinaje, balineras, campeonatos en las diferentes pereas del municipio, como es el fútbol de salón, donde se les apoya la gestión de la premiación. A cada uno de estas juntas, como las que tienen presente su apoyo en el deporte cada año. De igual manera, este año nosotros cerramos con unos festivales escolares deportivos, los cuales en este mes de diciembre nos estamos ejecutando, donde finalizamos con la clausura en nuestras escuelas de formación, pero lanzamos lentamente a la parte deportiva que se tiene en el municipio como producción de las escuelas y del alto rendimiento del deporte en nuestro municipio. Más abajo, quiero mostrarles de pronto la publicidad que se ha realizado para esta campaña de festivales escolares que hemos hecho durante este diciembre. El Festival de Futuros Valores de Fútbol de Salón, el primer festival de patinaje, patinfest, homenaje a nuestra profe Alisandra Canello, que hoy no nos acompaña. El Campeonato de Fútbol 7, que se ha iniciado la próxima semana, el Festival de Ciclismo, que tiene una premiación aproximada de 4 o 5 millones de parte de la administración municipal. La Copa Gol Samacá, que se está desarrollando en cuatro escenarios deportivos que recuperamos, como es la fábrica, el colegio nacionalizado, y el estadio municipal y la cancha sintética del municipio. De igual manera, pues contamos con campeonatos de fútbol de salud para la rama femenina, para la rama masculina, y en todas las categorías de los seis años, hasta llegar a la categoría de veteranos anualmente, las clásicas que se han desarrollado en diferentes años, como en el 2016 y 2017, con el patrocinio de la administración municipal. En los Juegos Intercolegiados, contamos con el programa Juegos Sociales de Intercolegiados Anualmente, que apoyan a las instituciones educativas en su organización, en la participación de la fase interprovincial que se tiene en el departamento. Durante los cuatro años de administración se hicieron cinco proyectos de gestión ante tres entidades, una pública y dos privadas, como lo es decir, el deporte jurídico, la Fundación Carbórez Andino y la Fundación Milta. Se desarrollaron el mercado de contramelo, proyectos de estilo de hábitos saludables, varias de ciclo de montañismo y la alianza estratégica en la formación deportiva de los niños en fútbol, el programa que llevamos con nosotros, Godzamacá. Vemos más o menos anualmente la inversión que se ha hecho. Llegamos a un tope del 2019 de invertir aproximadamente en recursos de gestión por parte del señor alcalde, de 160 millones aproximadamente. Recursos que han venido a la formación deportiva en general de todo el municipio. Siguiente. De igual manera, en nuestro otro enfoque, en nuestro cuarto enfoque, la administración municipal ha apoyado a los dos clubes deportivos que tiene el municipio en fútbol. El club deportivo de nuestro grupo ha recibido durante el 2016 y el 2019 una inversión de apoyo a la gestión y tanto apoyo logístico de participaciones deportivas en diferentes campeonatos nacionales y parlamentares de 32 millones 800 mil pesos. Y el club deportivo Real Samacá se ha apoyado durante este cuatro año en diferentes participaciones deportivas de 8 millones 100 mil pesos. Cabe rescatar que Real Samacá, actualmente la administración se le apoya con cuatro jugadores que están en selección pública que acaban de crear campeonas en la Copa Pelic y Fútbol a nivel nacional. Y por último, nuestro programa BANERA, que es las escuelas de formación deportiva, en las cuales hemos hecho una reestructuración 2018-2019, en el cual en el ciclismo hoy tenemos una formación aproximada de 35 ciclistas de formación de los 6 a los 14 años. Es un proceso atrás, es un proceso que se ha venido haciendo en conjunto con el propio Luis Acosta que se inició hoy. Estos niños recibieron, de parte de la administración, la dotación completa de su uniforme y se le han venido dando participaciones en algunas clásicas. Para nuestro cierre de este año, en el 4 de junio, vamos a realizar el Festival Nacional de Escuelas de Formación Deportiva de Ciclismo el 21 de diciembre del presente año. Siguiente. En patinaje, pues, se hace un proceso ya en el 2016 con la profe Alexandra Careño, que como venía diciendo nos acompaña, pero la hermana tomó las riendas de este deporte y hoy contamos con aproximadamente 90 deportistas, las cuales durante el 4 de junio se les ha implementado dos meses por las licas de participación y de entrenamiento. Este año nosotros implementamos también el carátero en el sector rural, en el sector urbano. En el sector rural lo implementamos en la parte de la fábrica, donde se encuentran con 15, aproximadamente 15 o 20 niños representando a este deporte. Y aquí en el sector urbano aproximadamente tienen unos 35 niños que actualmente se encuentran en este programa del carátero, que es un deporte olímpico, del ciclo olímpico de la parte individual. Y cerrando, pues, la presentación de las escuelas de formación, un programa bandera que benefició a más de 450 niños con un convenio que el señor alcalde realizó con la Fundación LIMPA, con carbón y santino, de un valor total de 160 millones de inversión para estos niños, donde se dotaron de uniformes, sudaderas, implementación deportiva, desde valores hasta vallas del Maracá. Se les hizo un check-out que ellos durante 5 años fueron entrar gratis al estadio de la Independencia a ver partidos de la Copa Profesional. Se les hizo la inauguración en un partido inaugural por bienesporo en la Copa Profesional. De igual manera, a ellos se les contrató a los instructores ironios que son netamente del municipio, el 40% no del municipio, los cuales hoy contamos con un gran proceso que a futuro creo que de 400 niños con un solo deportista que nos haga profesional creo que hicimos la carrera. En estadísticas anuales, de 2016 a 2019, recursos propios, la administración municipal ha invertido en recursos de gestión 160 millones y en recursos propios 284 mil 469,191 pesos, lo cual hace que existe una inversión alta para deporte, se dejando los estadales claros en deporte y formación, en el alto rendimiento, en el apoyo de las escuelas de formación y lo cual se deja a la administración entrante, un proceso formativo de niños, más o menos de los doscientos, ochenta, cincuenta niños de espera de formación de alto rendimiento. Por último, no sean desagradecidas de todo el equipo de trabajo, en cabeza del ingeniero Ernesto Castilano, la profe Miriam, la profe Liz, la verdad que nos apoya aquí en el Cancicá, la señora Marta, la profe Aguinto, la profe Acosta y José, que creo que son personas que han querido que este proceso genere gran impacto en nuestro municipio y tengamos realmente hoy en día esos resultados que tenemos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Resaltar todo el trabajo que se ha hecho durante los cuatro años, pero pues estamos en la vigencia del 2019 y en este 2019 realmente se ha realizado bastante trabajo en el municipio de Zamacá. Ahora vamos con la parte jurídica, que muchos de ustedes también están, esperando las decisiones jurídicas que se tomaron en el municipio de Zamacá. Y pues le corresponde a la doctora Luzdani Barrera, que nos ha estado acompañando durante estos cuatro años también, para rendirnos esta gestión del trabajo del año 2019. Buenos días a todos los presentes. Yo soy Luzdani Barrera, la jefe de la oficina asesora jurídica. he estado acompañando durante los últimos tres años, los tenemos entonces nuestro equipo de trabajo. Tenemos a cargo cinco profesionales. Agradezco a ellos cada una de sus colaboraciones, sin ello no habíamos podido lograr absolutamente nada, ni que hemos logrado hasta el día de hoy. La oficina asesora jurídica en el año 2016 se creó el plan de desarrollo 2016-2019 como una herramienta que recoge las voces de los amaqueses. En ese momento la oficina jurídica empieza a actuar como la encargada de contratar todos aquellos bienes y servicios. Adicionalmente tenemos a cargo la representación judicial y todas aquellas políticas de prevención del daño antijurídico. Durante el año 2019, en el área de contratación, entonces hicimos, suscribimos 197 procesos de prestación de servicios, dos comodatos, ocho arrendamientos, dos convenios de asociación, ocho convenios interadministrativos, de cooperación cuatro procesos, en total catorce procesos de contratación directa solamente de colegios. De mínima cuantía hicimos 62 procesos de selección abreviada de 19 procesos y de licitaciones públicas diez procesos con su respectivo interventoría que se destacan a través de la modalidad de concurso de méritos que equivalen a nueve procesos. Bueno, dentro de los procesos jurídicos, pues tenemos un nivel satisfactorio durante este último año. Se deja saldado al municipio en cuanto a de dos procesos jurídicos. Gracias a nuestra representación judicial, obtuvimos un nivel satisfactorio. La oficina jurídica además se encarga de la contestación de derechos de petición y de velar por la legalidad de todos aquellos actos administrativos. Durante el presente año se contestaron alrededor de 300 derechos de petición a la fecha y pues además de eso, pues nos encargamos de velar por la legalidad de todos aquellos actos administrativos en ejecución de los procesos contractuales. Bueno, este es el tema más importante, el siguiente. La legalización de predios es uno de los temas más importantes que ha manejado la oficina asesora jurídica en los que se ha visto un gran avance comparado de pronto con años pasados. Durante el periodo 2016-2019 logramos la legalización de un número significativo de predios. Alrededor de unos 30 predios legalizamos durante este periodo y en este año específicamente logramos la legalización de los siguientes predios. La escuela El Cerrito, segunda parte. la escuela El Infiernito, escuela Pataguy, colegio de Salamanca parte 1, colegio de Salamanca parte 2, campo deportivo El Averman, escuela El Llanito, escuela Alco del Aire, escuela Rayman de los barrios y lote constituyente. Esta legalización de estos predios nos permite a nuestro compañero de planeación y a nuestro señor alcalde invertir dentro de estos predios en obras de infraestructura. Inmuebles adquiridos por donación. Entonces, en este también tenemos un gran avance significativo que en anteriores administraciones se hicieron varias negociaciones, pero solo hasta este año fue posible que suscribiéramos un convenio con la asociación Milpa, Prodicer, Carbones Andinos, el municipio de Zamacá, no sé si se me escapaba ella de las partes, ah, sería Paz de Río, la empresa encargada de donar los predios. Ellos nos donaron el predio donde se encuentra actualmente en la sede primaria de las puertas de Salamanca, en donde funcionaba el área de las heridas Paz de Río, en la fábrica, donde vamos a construir, donde actualmente se construye el centro de salvamento minero en Villa Olímpica y el centro de formación tecnológica y profesional. En proceso de adquisición, compramos un predio en la variedad de Churubita para la conservación y sostenibilidad de nuestros hídricos. También adquirimos el lote para las instalaciones físicas de la Policía Nacional, para posteriormente construir las instalaciones físicas de la Policía Nacional, por un costo de 600 millones de pesos. Y también logramos la acción del señor alcalde, la donación de la planta de tratamiento del predio donde actualmente se ubica la planta de tratamiento de la provincia El Valle. Entonces, al igual tenemos por delegación los procesos mineros de forma mensual, se hacía revisión de minería ilegal contra el municipio, y tenemos a cargo los procesos policivos de segunda instancia por parte del Instituto de Policía. Muchísimas gracias a todos. Muy bien, felicitaciones a la doctora Roslari. Ahora vamos con la parte de Secretaría General, quien se encarga de todos los temas de salud, de educación en el municipio de Zabacá, y diferentes temas. A cargo, pues, de la doctora Teseña Fusica. Muy buenos días para todos. Es una oportunidad para agradecerles la asistencia y participación de manera activa en el proceso de organización pública de Coindes. Es bien sabido que la Secretaría General maneja muchos sectores en la alcaldía, siendo todos de la importancia. Voy a ganar la ocasión para dar un agradecimiento especial a mi equipo. Son grandes seres humanos y decentes profesionales, sin los cuales no se hubiese podido dedicar dicha gestión. Bueno, empezamos con el Plan de Interpretaciones Colectivas, conocido como PIR. Ese se hizo a través de un convenio que se inscribió con el Departamento de Boyacá y el municipio, teniendo un aporte por parte de la aprobación de 2.000.315.000. Pero, pues, sí, bien. por favor teniendo un aporte de mil quinientos millones y cuatrocientos estudiantes perdón 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 entonces tenemos que en este salón tenemos dos convenios interadministrativos suscritos entre el municipio de Zabacá y la de la ciudad de Santa Marta donde uno es el convenio número 003 que hace referencia al PIR que es un programa de intervenciones colectivas donde se han beneficiado cuatrocientas familias también con inversión de mil quinientos setenta y siete ciento cincuenta y siete millones tenemos otro convenio suscrito con el hospital Santa Marta que hace referencia al fortalecimiento para la salud mental de los zabaquenses que es un inversión de cuarenta y cuatro millones trescientos setenta y tres mil pesos donde se han beneficiado aproximadamente dos mil personas entre chicos de los colegios y población en general luego tenemos otra inversión de de PAE que este es un convenio que se suscribió con el departamento de Zabacá y el municipio donde el departamento de acá hace un aporte de mil ochocientos sesenta y tres millones seiscientos noventa mil ochocientos trece millones y el municipio hace un aporte de doscientos ocho millones ochocientos seis mil seiscientos seis pesos donde la población beneficiada es de tres mil ochocientos ochenta y seis tres mil ochocientos ochenta y seis vemos también que se hace un aporte significativo para el fortalecimiento de los restaurantes escolares por parte de la administración municipal en aras de fortalecer la prestación de servicios y optimización del mismo en donde se hizo un aporte de trescientos cuatro millones de trescientos cuatro mil millones seiscientos sesenta y siete mil ochocientos sesenta y siete mil pesos para donde los beneficiarios fueron un anunado de tres mil ochocientos ochenta y seis mil pesos vemos también que de manera significativa el señor alcalde se ha desmirado por hacer la cobertura del transporte escolar para que se beneficien todos los chicos del municipio tanto el sector rural con un aporte de quinientos sesenta y ocho millones quinientos treinta y nueve mil setecientos setenta y dos pesos donde el grupo beneficiario es de un total de mil ciento diez mil alumnos beneficiados luego tenemos también un aporte significativo para los chicos de la ruta de los universitarios donde los beneficiarios son treinta alumnos y la inversión fue de treinta millones quinientos cuarenta y cinco millones de pesos el señor alcalde en alas de incentivar y motivar al estudiantado se ha desmirado por tener distintos incentivos a tanto al mejor bachiller como al mejor IFEX dando para cada sesión, para cada institución educativa por un costo de siete millones novecientos ochenta mil pesos donde los beneficiarios fueron seis chicos uno por cada institución en cuanto al mejor bachiller y otro en mejor IFEX encontramos también las pruebas a ver que esta hace referencia a los grados tercero, quinto de primaria y grados noveno y once de bachillerato donde se hizo una inversión de de cuatro millones novecientos noventa y ocho mil trescientos pesos siendo realizados de estas pruebas cuatrocientos ochenta alumnos el señor alcalde en su vigencia promovió un proyecto de acuerdo el número cero sesenta y cuatro el cual se refiere al incentivo económico para la educación superior de las instituciones públicas este año, en el segundo trimestre de dos mil diecinueve se beneficiaron tres chicos tres niñas que están en la universidad en la OPTC y ese aporte va hasta tres salarios mínimos también tenemos a través de la gestión del señor alcalde se logró el programa de programas mayores que es un programa que viene desde el departamento donde incentiva a los adultos mayores a terminar su escolaridad y así a ser los emprendedores y empoderarnos en cada uno de sus labores contamos con este grupo de ciclos el ciclo tercero, uno de los grados sexto, séptimo el ciclo cuarto, los grados octavo, uno de los y el ciclo quinto, grados décimo y once y contando con un grupo poblacional de doscientos sete siete estudiantes y este año se grabaron cuarenta y siete alumnos de este programa también tenemos el fortalecimiento institucional que hace referencia al plan de capacitación y para este año, en el que se ve la inversión fue de dos millones ochocientos setenta mil millones este está gusta el fortalecimiento para tanto para funcionarios como contratistas igual tenemos el plan de bienestar incentivos en el dos mil diecinueve la inversión fue de treinta y seis millones trescientos setenta y tres mil trescientos noventa y seis y la población beneficia fueron los funcionarios y los contratistas igualmente, señor alcalde, en su plan de desarrollo implementó de manera fehaciente el sistema de gestión de riesgo y seguridad y salud en el trabajo este año se sacaron dos contratos de mínima cuantía el primero fue con la IPS en Cisco Colombia donde se llevaron a todos los funcionarios de planta a realizar el examen de salud ocupacional por un costo de tres millones quinientos cincuenta y dos mil pesos y el otro fue el contrato de mínima cuantía que se llevó a cabo dieciséis de septiembre para la compra de elementos de protección para los funcionarios y la compra de extintores y un acolímetro por un costo de dos millones seiscientos cuarenta y dos mil ochocientos pesos para un total de inversión en el año dos mil diecinueve de dieciséis millones doscientos mil ochocientos pesos muchas gracias muy bien doctora Yesenia muchísimas gracias ahora vamos con la inspección de policía doctor José Antonio Selly muy tarde un saludo a la señora alcalde a la comunidad presente a los compañeros de la alcaldía municipal para un nuevo profesor propósito siguiendo con nuestro programa siguiendo con el cronograma en la revisión de cuentas de la inspección de policía pues va encaminada de primera mano con el objetivo principal de esta que es dar cumplimiento y a la norma policía la cual busque como tal el alcoolograficidad y la convivencia de trabajo de acuerdo con esto para la violencia presente fueron afectadas un gran número de violencias por diferencias abordadas entre ciudadanos del municipio en razón de situaciones de alteración de orden público y de convivencia ciudadana en las cuales se pudieron fijar 80 compromisos de buena conducta 12 procesos por preocupación a la posesión o tenencia 35 compromisos entre usuarios por diferentes asuntos de acuerdo a las necesidades de los usuarios y la comunidad 50 visitas de campo adicionales a las requeridas en los despachos ordinarios y directos de policía 54 comisiones demandadas de la Fiscalía y Corporación y Corporación 22 diligencias de conciliación extrajudicial de conformidad con el artículo 206 número 1 de la ley 18.1.2016 81 procesos verbales inmediatos y 8 procesos verbales arreglados tramitados de acuerdo al artículo 22 y 23 de la respectiva ley de cita además de lo anterior el suscrito fue delegado como supervisión de los contratos número 005 001 y 028 estos contratos tenían como objeto principal el suministro alimentario para la Guardia Pública suministro de combustible para la Policía Nacional y un alojamiento por al mismo por valores de 15 15 millones 19 millones 20 mil pesos 23 millones 187 mil 248 pesos esa es la gestión realizada para el presidente anterior de la expediente policía muchas gracias siempre de todas palabras ahora vamos con la parte de la comisaría de familia doctora Sandra Rivera nos ha acompañado también en este último periodo de la administración municipal que han sido víctimas de violencia intrafamiliar en la articulación con todos sectoriales esta administración en especial con el señor alcalde ha puesto su énfasis adoptado los programas campañas en aras de buscar la prevención de la violencia intrafamiliar que afronta nuestros hogares dentro de las actividades se capacitaron madres comunitarias y se entregaron mil afiches y tres mil proyectos para prevenir la violencia sexual contra la mujer esto se socializó en las diferentes instituciones educativas se realizaron dos operativos en el sector minero para prevenir la existencia de menores campos el señor alcalde en su patrón ha celebrado el convenio administrativo entre el municipio y la casa del menor Marcos Fidel Suárez para la prevención y vulneración de nuestros adolescentes que han infligido la norma penal el valor de este convenio para el año ha sido de cinco millones trescientos mil de igual manera dentro de sus acciones creó la conformación de la mesa de participación de niños niñas y adolescentes del municipio y de semilleros para la paz y convivencia este comité creó el veinticinco de abril y se se mueve en el consejo municipal de igual manera en su patrón el año realizando el mes del niño que lo hacen el mes de abril para lo cual en este año hizo desfile inaugural todos disfrazados con ningún atendorérico diabólico desfile de carros y compartas por sectoriales barros y veredas también se le rompe al candito y concejalitos cabalada infantil primera infancia fuego de diversidad de igual manera su patrón viene realizando que la semana de buen trato que la lidera en el mes de abril ha sido de utilidades a la niñez a fortalecer la actividad sin ecodos grupa terapia conferencias sobre responsabilidad penal para adolescentes entre otros el veintitrés de septiembre de este año se dio un registro pedagógico en el colegio nacionalizado de San Maca con acompañamiento de la policía de infancia y al recenso dentro de los procesos que harán de la comisaría fuego de un comparativo entre el año dos mil dieciséis dos mil diecisiete y a la fecha tenemos procesos alimentarios a la fecha ochenta y cinco que también incluyen los del adulto mayor medias de protección ciento cincuenta y seis custodia treinta y siete verificación de derechos cuarenta restablecimiento de derechos nueve reconocimiento de paternidad dieciséis dentro de las campañas que ha liderado se encuentra la capacitación a madres comunitarias tanto el sector urbano y rural a hogares comunitarios también ha dirigido a padres de familia a estudiantes de los diferentes colegios en temas como el patoneo también campañas de prevención para violencia familiar y casos que lleva la policía de igual manera ha hecho campañas en prevención de las sustancias psicoactivas y se han hecho ahorita pues la última campaña que se está liderando la prevención contra el uso de la fórmula para las actividades de este momento por lo tanto han sido muchas acciones que hay que señalar desde la comisaría de familia ha prestado su aporte en diferentes actividades en pro de la niñez y de la familia muchas gracias muy bien doctora Sandra ahora vamos a cerrar este informe de las secretarías con la secretaría de hacienda doctor el carporto y nombre del billetico muy buenos días para todos los presentes la secretaría de hacienda para la vigencia dos mil diecinueve y también para el coferio dos mil dieciséis dos mil diecinueve tiene una visión es una visión que está contemplada en la constitución política del año mil novecientos noventa y uno como rey de leyes marco constitucional que no creímos todos los generos públicos y con principales normas tenemos el decreto ciento doce mil novecientos noventa y seis ley seis diecisiete dos mil ley siete quince dos mil uno ley quince cincuenta y uno dos mil dos son las dos las normas que más se exaltan dentro de este contexto para el manejo de los recursos públicos porque como pues digo establece la constitución en sus artículos trescientos quince y trescientos de estos recursos de la comunidad y nosotros como ciudadanos tenemos que dar revisión detallada y minuciona no solo a la comunidad sino a los agentes de control con la presidencia que ellos necesitan cada informe de igual manera para el año en curso se proyectó un presupuesto con un estimativo inicial de catorce mil doscientos noventa y dos millones pero como lo decían o me antecedía mis compañeros de la gestión organizada por el señor alcalde en cada instancia tanto a nivel departamental o nacional o organismos descentralizados se ha llegado a la constitución y a la creación de veintidós mil quinta y cuatro millones adicionales de presupuesto para hoy entregarle un presupuesto al municipio y a la administración entrante de dos mil veinte dos mil veinte y quinta y tres de treinta y siete mil quinientos setenta y seis millones obviamente es un componente general donde se establecen las organizaciones la parte de la regalías los recursos propios el sistema general de participación el marcado de la ley siete quince dentro de este contexto presentamos las principales ítems que nos dan en el presupuesto como es el fondo de la salud para la presente vigencia equivale a mil ciento cincuenta y tres millones que hoy hacemos el análisis presupuestal y financiero y siempre lo he recalcado en todas las recientes cuentas estos recursos son situaciones de fondos es lo que comúnmente nosotros hablamos el famoso reino y sociedad que se beneficia en general toda la comunidad del municipio tenemos la convención de la FEDAR que suma para este año y quinta y tres millones tenemos los convenios de educación que están establecidos en la limitación escolar por dos mil treinta y seis millones tenemos por parte del gobierno nacional establecidos en los cofres sistema de participación de civilización la suma de mil novecientos setenta millones tenemos en el sistema de participación el cuarenta y dos por ciento de civilización mil quinientos y cinco millones al sumar esos dos recursos de la comunidad que tiene la administración para cumplir todos los programas sociales de pronto hay mucha comunidad para lo de acción social lo de deportes lo de inspección lo de obras entonces si analizamos la inversión y la focalización de cada uno con recusación muy puntual por lo que ha agradecido mis compañeros en cada uno de las partes y cada uno que se ha detallado en cada inversión cultural o social de igual manera tenemos agua potable novecientos cincuenta y cuatro millones obviamente hay sido el componente que estamos asignando el veintitrés por ciento de esos novecientos cincuenta y cuatro millones para el fondo de redistribución que son recursos que se dieran a los autoductos según establecido la ley once treinta y seis y el decreto cero veintiocho de dos mil ocho obviamente hoy tenemos la situación administrativa que estos recursos ya son insuficientes para dar cumplimiento a este mandato constitucional de igual manera tenemos la participación en educación seiscientos treinta y cuatro millones ochocientos y cuatro millones de pesos pero este componente tenemos que son trescientos millones de gratuidad que directamente llegan a cada una institución educativa correspondiente al número de alumnos matriculados en el sector de bachillerato según los orientamientos y las normas que salen del sistema nosotros como venta territorial presupuestamos estos recursos pero no somos susceptibles de ingresos al municipio de las cuentas tenemos lo que se resalta hoy y el programa que se realizó es el programa de implementación escolar el gobierno hoy solo en una generación de noventa y seis millones novecientos setenta y seis mil pesos entonces eso va a ser aleatoria presupuestaria pero la inversión es de dos mil doscientos millones aproximadamente vuelvo a tocar el tema ahí es donde se genera y se da la la lucha que ha dado señor Acález por la generación de los recursos y la firma de los colegios con la gobernación de igual el municipio para este año aportó de sus recursos propios ciento sesenta y dos millones de pesos para no financiar debidamente el plan alimentario y la cobertura al cien por ciento dentro de este sector tenemos deporte y recreación setenta y cuatro millones el profesor decimos la una cifra mucho mayor volvemos a decir de otros recursos la localización que tomamos de recursos propios y la generación de recursos de mi destinación entonces son esos recursos que estamos viabilizando y focalizando puntualmente cultura en la misma situación el gobierno nacional sólo nos asigna por año cincuenta y seis millones de cuatro mil pesos la inversión es mucho más alta también por la generación de los recursos propios y de biolestimación tenemos un poco dentro de los convenios que nos queda vigente cada uno de la campesina y también dentro de la acción se establece el programa del carbón por la suma de mil novecientos mil millones hay que hacer la acción de estos recursos pues se logra la acción pero yo tengo el sistema de la ley 19-40 y tres como componente al sistema presupuestal en el carregamento y uno componente que voy a hacer nuestra establección y que nada de la administración y la institución se logra esta obra siguiente dentro de la generación de los procesos para la construcción de recursos la Secretaría tiene su criterio estableció que desarrolló trescientos setenta y cinco procesos procesos que llegaron a diferentes instancias y que activos a hoy entregamos a la administración entre 188 procesos estos procesos pues tienen valor significativo porque para hacer el asumatorio equivale a que al municipio le adeusan la suma de ochocientos quincuenta y seis millones de pesos o sea un equivalente puntual para los indicadores de los seis y siete y ha llevado con pago ciento ochenta y siete procesos dentro de esos procesos dentro de la presente vigencia fiscal hemos logrado la constitución de los recursos de doscientos dieciséis millones doscientos cuarenta y cinco mil quinientos noventa y seis pesos en previa y en industria y comercio la suma de cuarenta y cuatro millones trescientos y veinte ocho mil eso es nuestra finta de este año pero la cifra que auxilina para el cuatro años está en dos mil cuatrocientos cincuenta y seis millones recaudados por la experiencia en cada uno de los procesos las auditorías de antexógenas solicitudes cruces con la información por la cámara de comercio y demás organismos que nos han apoyado en la generación de estos recursos siguiente y bueno pues este es el informe a quiero terminar dándole gracias primero que todo a Dios por haberme dado la oportunidad de trabajar Sanacá a Diego Wilson a su querida familia a todos los compañeros al doctor Elkin a los señores concedores a todos los porque dentro de los cada proyecto que salió de la secretaría ciena para los limitos del señor alcalde siempre encontré en ellos el apoyo y a todos ustedes compañeros a Rosita a Martica a Leonel a Camila a Miria a Aurora mil gracias por ese apoyo que me dieron al consejo del cubierto y a todas las dependencias gracias por estar la obra y personal que nos reciben muchas gracias de esta manera finalizamos la intervención de las diferentes secretarías les recordamos a los televidentes del canal comunitario que ustedes pueden verlo en todo el video completo en las diferentes horas que se va a programar el video a través del canal comunitario Zabacá TV también para que ustedes y a través de Google y de Facebook en YouTube lo encuentran como Zabacá TV y en Facebook también como Zabacá TV toda la información de todo lo que se está pasando y lo que ha pasado Zabacá lo pueden encontrar a través del canal comunitario ok ahora el señor alcalde va a hacer el cierre de esta etapa de este proceso lo que va a la revisión de cuentas de esta vigencia gracias un saludo de gratitud por su labor desempeñada desde este nuevo canal comunitario igualmente a Zabacá TV muchas gracias quiero agradecer a cada uno de los jefes y secretarios de oficinas a los equipos de trabajo por esa labor que hoy hemos evidenciado que bueno para quienes no vinieron queda registrada en el en Zabacá TV para que sea de conocimiento de todos los zamakenses agradecimiento a la policía nacional a los presidentes y presidentas que hoy vinieron y nos acompañaron en esta jornada que es muy importante para visibilizar que hemos logrado dentro de este cuatrenio 2016 y 2019 vamos a dar paso a preguntas y participación de la comunidad que hoy nos acompañan en la rendición de cuentas entonces por favor levantar la mano si alguien tiene una pregunta una intervención para cederle la palabra si alguien tiene una pregunta nos levanta la mano nosotros le llevamos el micrófono hasta allá alguna pregunta respecto al tema de la rendición de cuentas de esta vigencia 2019 a ver no sé de las juntas de los diferentes líderes sociales si alguien tiene alguna pregunta o algo que aportar creo que no bueno ahora el siguiente paso que vamos a dar en la rendición de cuentas es una encuesta que estamos distribuyendo a la doctora Lorena Sierra para que sea diligenciada por los participantes y mientras tanto vamos a finalizar de ver unos videos que hemos elaborado para hacer el informe de gestión de los cuatro años 2016 y 2019 a todos de verdad infinitas gracias personalmente quiero decirles que con mi esposa con mi hija Ana con Juan Sebastián mío no tenemos como pagarles tanta bondad y generosidad a ustedes me alegra que sean personas como Herminita que no sale de la oficina y que hoy pueden a través de estos videos ver el trabajo que ha sido también capaz de hacer esto también es gracias a su merced a todo el equipo a Sandrita Andreita que nos molestó tanto por el tema de seguridad en el trabajo nos puso botas tapabocas bueno una labor muy importante y que bonito que ustedes estén aquí para que también puedan darse cuenta del trabajo que han hecho a Sandrita mi secretaria a Martica de la Secretaría de Hacienda les digo a ustedes porque siempre están en el escritorio ahí y a veces pues quien se lleva todos los créditos y saca el pecho es quien está aquí pero realmente el trabajo de ustedes es admirable y eso que vamos a ver en estos videos representa todo el trabajo que han hecho todos y cada uno de los funcionarios del equipo de planeación de Hacienda bueno de la oficina política de todos todos han sido pieza pieza fundamental para poder alcanzar estos logros con los cuales yo quiero decir que pues no me siento muy satisfecho pero sí me siento tranquilo porque creo que hemos dejado una huella muy importante en el municipio de Zabacá le hemos puesto el corazón pero lo conectamos con la razón y con el deseo de ayudar y servir trabajando por un solo propósito Zabacá Zabacá